Vos, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es la idea? Vení, vení, vení. Esperá que quiero contarles algo antes. Sí. Partimos de los cuatro elementos. O sea, yo soy todo raro, ¿eh, chicos? Les aviso. Partimos la idea de los cuatro elementos, que son aire, agua, tierra y fuego. Sí. Y de allá me hicieron las velas. Miren, vení, enfocá. Mirá. Ah. ¿Vos querés aroma a tierra? Tierra. Ah, uy, qué lindo. ¿Querés agua? Ah, bueno, está todo pensado. ¿Te gusta? Me encanta. Sí, dime. Todo pensado. El quinto elemento soy yo. Claro. Claro. Perfecto. Un chiste, un chiste, un chiste. Claro. Y escúchame, Guido, mostrame. Bueno, quería decir eso porque las velitas... Me encantan. Ahí está, fuego. Me encantan y nos gustan las velas. Bueno, si nos querés mandar el regalo, también. Sí. Escúchame, Guido, quiero saber. Si nosotros vamos a comer con los chicos. Ay, qué lindo eso. ¿Dónde nos sentamos? Sí. ¿Cómo va a ser? Contame cómo es la idea del restaurante. Mirá, va a haber tres mesas nomás porque es una casa. Claro. No va a ser un restaurante como dicen los portales. Claro. Es muy íntimo. Con reserva. Claro, va a ser una reunión. Miren, chicos, les voy a decir la verdad. ¿Querés que abra mi corazón, Maju? Obvio. Mirá, esto es un barrio privado. Claro. Yo no tengo padres, no tengo pareja y no tengo hijos. Sí. Y los fines de semana, mis vecinos están siempre haciendo reuniones, asados, comidas, se escuchan las risas, se escuchan la alegría. Y yo acá, en este caserón, solo. Claro. Y así empezó mi idea. Digo, pero si yo el amor lo recibo del público, de la gente, hay personas que me quieren. Porque las cosas que me escriben en Instagram, nadie lo fuerza a pedir que las escriban. Mucha gente que te quiere, Guido. Claro, entonces digo, y si le abro las puertas a la gente que me quiere, no tengo mucho lugar, pero van a ser bienvenidos, van a ser tres mesitas nada más. Si querés te muestro, mirá. Acá hay una mesa de seis. Esta es una mesa de seis, que la grande, va con un mantel, va toda puesta la mesa, ¿no es cierto? Con una vista privilegiada, porque la verdad que esa mesa tiene una vista impresionante. Exactamente, la vista es lo más lindo que tiene la casa. Pero para pasar a la cocina, como la pileta se mete dentro de la casa, es un in-out. Ya me hice hacer, que lástima que no me lo trajeron hoy, un puente de madera, que yo quería de vidrio, pero sale muy caro. Un puente de madera, y en el medio del puente de madera, va a haber una cantante, una chica cantando temas de Celine Dion, de Whitney Houston, de Liza Minnelli, para agasajar a los comensales. Guido, me encanta. O sea, es una cena show, en realidad. Está buenísimo. Vení, vamos a la cocina. ¿Quién va a cocinar? En la cocina, voy a tener... ¿Quién va a cocinar? ¿Vos? Sí. ¿Y cómo es el menú? Yo voy a cocinar, yo soy anfitrión y chef. Ah, espectacular. No te olvides que yo estuve en el gran premio de la cocina. Claro. Y ahí aprendí un montón, a men de que me gusta cocinar mucho. Y va a haber un... Esta mesa, mirá la vista. Ay, no, la vista es una cosa, pero privilegiadísima. No, mirá lo que es eso, por Dios. Qué vista divina. Ahí está el fogonero, porque el cuarto elemento es el fuego. Y vamos a hacer un ritual, una ceremonia. Voy a entregar pergaminos y van a escribir deseos. Y los vamos a quemar para que vuelen al universo y se hagan realidad. Y te haces el reality. O sea, va a ser una experiencia Zuller. Qué lindo. Vení a mi casa. Me encanta. Y escúchame, Guido, ¿cómo es? ¿Vos le vas a dar la bebida, la comida, el postre, todo? ¿O yo me puedo llevar el vino si quiero? No, no, yo voy a cocinar acá. Esta es la isla. Yo cocino, va a haber dos boxes. Boxes. El plural de box es boxes. Va a haber dos boxes. Ajá. Ay, re inglés yo. Two boxes, two, two. Ahora hay one, only one. Pero me están haciendo el number two. Pará. Chicos, vamos a reírnos, por favor, que la vida si no es una lágrima. No, pará, quiero saber qué vas a cocinar. Voy a cocinar acá. Van a ver, no, no, habla un poquito más fuerte porque hay deleite. ¿Qué vas a cocinar? Nosotros vamos con los chicos. ¿Y qué nos cocinas? Obvio que vamos a ir. Primero, muy bien, el ambiente familiar, el pollo, el plato icónico. Sí. Es el pollo al horno con papa que me hacían. Ay, no, 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 no.